El presidente de Acapulco, Evodio Velázquez, realizó un recorrido a pie por la avenida Cuauhtémoc y calles adyecentes para informar de manera personal a los ciudadanos las actividades que ha realizado a dos años de gobierno. El alcalde inició el recorrido en el punto conocido como Las Anclas en la avenida Cuauhtémoc para posteriormente visitar la estación de la cabús que se encuentra en dicha zona. En ambos puntos hizo entrega de periódicos a ciudadanos acapulqueños con el resumen de avances y resultados a dos años de gobierno, además de escuchar las peticiones y reconocimientos por el trabajo que ha hecho para beneficio de Acapulco. Bueno, estamos aquí haciendo un recorrido en las calles de Acapulco, en algunos puntos de concentración masiva, aquí en el transporte urbano, estamos aquí en la cabús haciendo entrega del material, del informe de labores de este segundo año y que el alcalde quiso hacerlo de manera personal, estoy saludando a la gente, estoy estrechándole la mano a la gente, estoy escuchando también lo que quiere decir la gente al alcalde, lo que podemos gestionar y no solamente mirar a los ojos a la gente y decirles que estamos trabajando y que necesitamos de su apoyo para seguir fortaleciendo actividades en Acapulco. Enseguida, Bodio Velázquez se trasladó hacia la calle Wilfrido Macié para continuar el recorrido e informar las obras y programas que se han realizado en la presente administración municipal, abordó unidades del transporte público y urbanos, saludó a los peatones y automovilistas, además visitó las tiendas de conveniencia y otros negocios que se encuentran en el área. Bueno, este material es un resumen de lo que ustedes ya han visto en los informes que he presentado y es algo que de manera muy rápida puede ojear los que están en el autobús, en el acabús, en el taxi, en la parada de transporte y eso bueno, pues al final de cuentas creo que es bueno que el alcalde venga y entregue de viva voz, diga de viva voz, entregue de mano a mano el informe pormenorizado del trabajo que ha hecho en este segundo año. El primer edil precisó que este recorrido lo hizo para informar de manera resumida y personal el trabajo que presentó hace algunos días a los acapulqueños en el Centro Internacional Acapulco y en Ciudad Renacimiento como parte del segundo informe de la administración que encabeza. También anunció los proyectos estratégicos para el cierre de su periodo de gobierno. Hay muchos avances, la próxima semana daremos sorpresas y vamos a ir dosificando poco a poco, no quiero que se piense que es nada más de un solo momento, vamos a ir dosificando para que la gente pueda entender lo que puede representar cada obra que va a hacer el gobierno municipal en este año. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.